Línea de herramientas de batería SATA Destornillador eléctrico y taladro de media pulgada Llave de impacto de media pulgada Ratchet de 3 octavos Ratchet de media pulgada Torque grande Motor de alto rendimiento sin escobillas Control de velocidad Batería recargable de alta capacidad Indicador de nivel de batería LED de iluminación frontal Cómoda empuñadura Línea de herramientas de batería SATA SATA es la marca de herramientas automotrices e industriales Internacionalmente reconocida por su completo y diferencial portafolio SATA, una marca global Hecha para ti